Si de repente incluso su niña pequeña se sintiera un hombre. Yo como padre era todo lo posible mientras sea pequeña para encalzarle con la naturalidad de su sexo. Hola amiguis, yo soy Luke Loren y esto es Con Luke se Sale, donde tenemos luz a la oscuridad. Y hoy vamos a hablar de transexualidad. Tenía pensado hacer un discurso emocionante de por qué es importante encontrar y reivindicar nuestra identidad, pero he preferido que lo haga él. Soy Enzo, tengo 28 años y soy un hombre transexual. Me dedico a la industria de la música. Bueno, en realidad no le conté a mi madre que era trans, siempre se lo he imaginado un poco por mi manera de ser. Un día me preguntó si había pensado en hacerme un cambio de sexo y yo también me lo estaba planteando porque tampoco tenía muchos referentes ni tenía mucha información. Era como algo que yo pensaba hacer o tenía en mi mente, pero no lo acababa de visualizar o materializar de alguna manera. Hasta que conocí a un amigo mío que es un chico trans, lo vi y dije, ¿sabes? Yo también quiero eso y ¿por qué no? Es real y se puede conseguir. Desde que hice el cambio, pues la verdad que no me puedo quejar, todo va mejor. Las personas trans tienen el mismo derecho a ser quienes son que tú. ¿Qué argumentos tienes para negarle eso? Ninguno, ¿verdad? ¿Pero si fuera tu hijo o tu hermano? ¿Tienes hijos? Tengo dos, dos niñas. Imagínate que tus hijas cuando empiezan a crecer, empiezan a tener comportamientos que tradicionalmente, remarco tradicionalmente, se entienden como de género opuesto. ¿Cómo te lo empezarías a tomar? Yo sinceramente pensaría en ayudarla, en que no se sintiera sola. No sé si estaría preparada, pero sí lo haría. Porque psicológicamente me han enseñado otra cosa. No le diría nunca que no, que tenga una hija y me diga yo quiero ser un hombre. Si se puede arreglar, todo lo que se arreglar, es bueno, lo que es malo es deshacerlo. ¿Y alguien aquí tiene una opinión contraria? Como hacía Franco, eliminarlos. O sea, usted, si su nieto le dice que quiere ser una mujer, él le mataría. Mandaba a una isla, mandaba a una isla desterrado. Cuando tú estás embarazada, tú a tu hijo ya lo quieres, sin saber si es niña o niño, es lo mismo. ¿Cómo reaccionaría usted? Hombre, yo le diría que procurase tener los comportamientos sexuales que la naturaleza le ha dado, acorde a su sexo. ¿En vuestra casa os han educado en la diversidad? ¿Os han hablado siempre de que existen varias opciones? Sí, sí, a mí sí. Sí, totalmente. Oye, qué bien, o sea, parece que hay esperanza. Yo, por mi parte, sí que hablo con él para que no tenga prejuicios, pero sí que es verdad que todo el resto de mi familia lo intenta bajar. Sí, ese tema es como no se toca en casa, no se puede, no existe. Es muy importante diferenciar entre orientación sexual y identidad de género, porque claro, yo puedo ser un hombre y quiero transitar hacia mujer, pero me gustan las mujeres, entonces voy a ser una mujer transexual lesbiana. Es ese punto que creo que es importante diferenciar y esto en clase ni de coña se trata. La verdad que en mi cole esto de las diversidades no se ha hablado casi nunca. El mío tampoco. Antes me has dicho que eres maestra. ¿Tú crees que esto se está dando a día de hoy? Creo que no. Y sí debería darse. Estamos atrasados en ese sentido todavía. Tampoco hace falta siempre ser hombre o mujer, hay género no binario también. No binary exacto, que no eres ni hombre ni mujer, es algo que está en el medio, ¿no? No te tienes que sentir identificado, porque al fin y al cabo yo creo que ser hombre o mujer es un estereotipo también. ¿Y vosotros creéis que una mujer con pene entonces es una mujer? Eso, cómo se sienta cada una. A mí es que me da igual. Si ella se siente mujer teniendo pene, que lo tenga, que se lo quiere quitar, que se lo quite. Al final es su vida. Has de hacer el cambio, si tú quieres hacer este cambio, has de hacer el cambio, pero hasta el punto que tú estés cómodo y a ti te guste. Es como que parece que necesitas una vagina para ser mujer, entonces yo creo que lo que hay que apoyar es que la transición tú decides cómo hacerla y cuándo pararla. Quizás si no quieres llegar hasta el cambio de sexo, no tienes por qué hacerlo. Depende de lo que tú quieras ser, es lo que vas a ser. Da igual como lo que tengas abajo o no, ¿sabes? ¿Cuántos años falta para que esto se normalice, para que esto sea normal? Falta muchísimo. Los datos del paro lo dicen, más del 80% de las personas trans no tienen trabajo, eso quiere decir 8 de cada 10 personas transexuales. En el colegio también hubo un chico, por ejemplo en mi colegio había unas normas que si hay un chico transexual lo que hacen es poner baños mixtos. ¿Y sufrió discriminación en el instituto a pesar de que había los baños? No, no lo discriminaban, lo único que sí que lo pasó mal. No por la gente que le rodeaba, sino por los estereotipos que hay. Muchas veces son miradas o cuchicheos, no es directamente que lo insultan. Por eso creo que es importante que lo remarques, violencia implícita también puede ser muy dura. No sé, yo creo que depende también de la zona, o sea, no es lo mismo Barcelona que un pueblecito de la España más profunda. Es un tema más tabú. Mucha gente de esa España profunda va a las grandes ciudades para poder ser quien es o para poder ser quien le gustaría ser. Imagínate que también viene del instituto y viene llorando en plan, no, papá, papá, se está metiendo conmigo tal, es que yo quiero ser una chica. Pues la cambio de instituto le llevo a un colegio religioso que ahí lo tiene muy claro este concepto. Quizá nos hemos dado cuenta con este vídeo de que no sabemos tanto como nos pensábamos, no somos tan inclusivos como creíamos. Pero para eso están estos espacios, para aprender desaprendiendo y lo importante es caminar hacia el respeto y la tolerancia con actitud de cambio, de querer ser mejores personas. La meta todavía está bastante lejos.